Siguen los regalos, hasta aquí no se han terminado los regalos, pero ahora va a ser un intercambio de regalos, la verdad pues hasta aquí no se sabe quién, a quién le va a dar el regalo. A mí me toca dar un regalo también, no saben ni a quién se lo voy a dar. Bueno, tenemos a Meli que va a comenzar primero, va a empezar el show de regalos, un intercambio que se hace pues acá a fin de año, no se hace todo el tiempo, entonces la verdad que no se sabe ni a quién se le va a dar, ni qué es lo que le van a dar. Bueno, ¿cómo está pues? ¿Y el mío qué? Ah, bueno. Bueno, si ves, no se puede ir a Fini. Bueno, tenemos ahí. A mí me tocó darle el regalo. A la Fabi. Ah, la Fabi. Bueno, pues felicidades Fabi por ganarte, ganarte no, un intercambio de regalos con Amédali. Un intercambio de regalos le tocó con Amédali. Ya sé qué te toca ahí, me pasa. Una bomba. A ella le tocó, dicen. A ella le tocó darle a Lisette. A Lisette. No está aquí Lisette. La web, digo. Papá, me te tocó darte agua, dice. Que te lo dé a mi mamá, porque me hacía la alta. Así es. Que te lo van a dar a mi mamá, dice. Y le abrazo también. Así es. Cuando vengas, te lo vamos a entregar. Bueno, ¿quién sigue? Aquí, ¿quién sigue? Sí, aquí sí. Es la lucha que dice. ¿Sí, a quién te tocó? Espera, espérame. Ah, filéste por que la alineó. Aquí me tocó. a la soledad a la soledad gracias gracias entonces ese regalito del set le voy a hacer la entrega porque como ya lo he hecho se va a llamar de abrazos feliz cumpleaños bueno así estamos entonces haciendo los intercambios de regalos, vamos a ver quien va a ser el ultimo que se queda asignado bueno ahora le toca a Rodney gracias por haberme incluido en este intercambio me siento muy contenta de estar aquí con ustedes y me supo darle a alguien especial todos son especiales este regalo lo hice mucho cariño para Chiki para Chiki bueno ahí estamos ahí estamos bueno así es como se está llegando a cabo los intercambios de regalos aquí lo pueden ver amigos así estamos aquí felices con la familia aunque no estamos todos pero estamos contentos con la familia con la Neily bueno ahí está Neily también le tocó con Chiki ahí estamos pues el abrazo de feliz navidad las mismas hermanas bueno aquí estamos entonces así continúan los intercambios todavía y ahora también le diga que nada bueno me tocó a alguien que le había dicho pero estaba entre nubes a todas pero me tocó y ahora ya sí a la jajaja 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 bueno así es como la verdad que uno no sabe nada porque yo sé a quien le va a dar a quien no pues jajaja 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 bueno ahí está a ver a quien ven a ver a quien jajaja 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 solo golosinas le compraron porque sabe que le gustan mucho las golosinas ¿quién es él? guay ¿todo ese pues? jajaja 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 no se despegó la cara la verdad está contenta jajaja 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 jaja jajaja ahi esta jajaja jaja me va a ir a traer y ahí va a decir quien tendrá mi nombre y la Fabi no dijo nada porque la Fabi sabía falta el regalo ¿a quién le va? ¿a dónde te andaba o va? vamos a esperar a que venga don Rodo porque allá viene ahí viene ahí viene ¿a quién le tocó? a quién me tocaría a mí enfoca, enfoca chiqui enfoca ¿a mi mamá? no a Wendy es que todavía asaltaba a la Wendy que lo reciba mi mamá que lo reciba agarre aquí mamá porque yo voy a dar el regalo a la Wendy agarre aquí agarre aquí porque todavía toca a la Wendy yo voy a tener regalo a la Wendy aquí toca a la Wendy dice entonces bueno así es como casi estamos llegando ese papelito lo agarre como tres veces ahí está la Wendy lo mismo lo mismo espérate 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 si todavía no aquí traemos el regalo vaya está aquí le tocó dar dale volumen que se escuche bueno aquí le tocó dar eso es lo que la Wendy va a dar ajá 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 a mi mamá a mi mamá ajá ay sí me va a hacer un caldo bueno yo creo que se le encedó un nailo ahí a la pobre gallina y lo están quitando ajá 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 ahí está mamá vale una gallina para un caldo mira mamá papá mañana vas a comer gallina ay nadie quería la gallina mi papito pica ajá 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 lo puede arruñar lo comemos gracias gracias por por este regalo que me maldaste y esto también muchas gracias muchas gracias ve la huentería el nombre de ella gracias muchas gracias muchas gracias vamos a ver vamos a ver bueno que fue la única que quedó sí la bolsa fue la última que quedó la bolsa la bolsa es para mi mamá la cartera ande espera ah espérate te voy a amarrar te voy a amarrar a mi mamá le te ayudó a la la mer la mer ajá de veras pues porque toda la mer está allá si dice señor esto es para mi mamá nada nada es para mi mamá ambas ambas y lo que lleva dentro también ambas mamá venga venga y mamá va a recibir doble regalo no 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 de veras que la meda le dio primero y está de último guay está aguantando guau bueno así es como gracias goñador y está recibiendo está recibiendo bastante regalos por ahora y ahora cuando mi mamá hoy mi mamá va a dar mi mamá gracias muchas gracias por por mi mi bolsón que me regalaste muchas gracias mi mamá yo creo que a la meda le va a tener que dar o a quien más la meda si fue la primera que dio y fue la última que le van a dar y a amero no le toca nada si si a mi me toco a la meda mi mamá como es le preguntaste a tu no no dice mi mamá gracias 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 guay ahorita al soparo Mi mamá ya la vio la gallina. Mi mamá ya lo mostró. ¿Quién sigue? La Wendy. La Wendy. La Wendy. Ahí está abajo. Está abajo, ¿es ese? No, ese no es ese. Bien. Yo creo que va a sacar otro que no hay mucho. Wendy, ¿van a sopar tu regalo? ¿Cambiemos? ¡Ah! ¡Vamos a la cantera! Wendy, ven tu regalo. ¿Qué es eso? ¿Eso es el regalo? ¿Eso es el regalo? Gracias, gracias, papá. Bueno, mija, ahí está. Te regalo. ¿Yo? Ya hasta se me olvidó cuál es. Vamos a ver qué es para Don Rod. Así que, bueno, ustedes. Bueno, muchachos. ¡Ah, dinero! Ahí está. Entonces, ahorita. ¿Vos? Yo. Ah, entonces, yo. ¿A mí? A la... No, yo le di a Maynard. No, yo te... Mira, pues... Ajá. Mi papá le dio a... A la Wendy. A la Wendy. Va de retroceso, así, ¿ves? Porque vos le diste a mi papá, entonces te tocaba a vos. Y vos me diste a mí, entonces me toca a mí. Entonces, aquí agarra, papá, voy a tapar ya mis regalos. Yo sería vos, ¿qué hiciste? Por eso. Vamos a ver. ¿Yo soy la última, entonces? Sí. Pues es la última. La primera y la última. No, no, no. Vamos a ver qué me regalaron. Yo sabía que la Ney tenía mi nombre, pero no me quiso. Yo realmente que la Ney tenía mi nombre. Yo dije, pues, que la Ney, ¿qué tocó? No, no. Díselo, no, pero... Yo dije que era una de mis hermanas, pero no dije. No, 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 no. No, 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 no. Pero no. Vamos a ver qué me regalen a la Ney. Yo mi ni de qué estoy sacando dinero para mí. Se me tocó a mí que meượbas a cafrir. Se meocó eso. No, 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 no. La broma lo hizo la Ney. ¿También va a dar un suboberto? la negra lo dijo de forma como sarcástica ay que bonita dale vuelta vaya le gusta que bonita gracias chiqui a la chiqui le toca sienta mal sienta mal sienta mal sienta mal gracias romeri está muy bonito como ya vieron al frio entonces si puede estar bonito eso está para el frio esta calidad gracias romeri ahora le toca a la romeri ah de veras a ella le toca a la romeri a ella le toca a la romeri a la romeri a la romeri a ella a la romeri 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 A la medalla le toca. La ultima pues. A la medalla le toca. Vamos a ver que le dieron la medalla. Ay son arete. Que bonito. De la virgencita. De la virgencita. Mira. Que chico. No porque la medalla le toca. No porque la medalla le toca. No puedo ver. Así tenia el otro. No miren. Su mano mira también. Mira. Que bonitos. Está viendo la vuelta. Ya. Y ahora ya terminó. Ya dio la vuelta. Ahorita a comer tamales. Bueno así es que se terminaron los intercambios de regalo. Gracias a todas las personas que nos ven. Un saludo para todos en este día. Si lo están haciendo ustedes por ahí pues. Que la pasen de lo bonito con su familia. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.